Delincuentes intimidaron con armas de fuego a dos mujeres que además estaban con una guagua de 10 meses y las obligaron a bajar de su camioneta en la puerta de la casa. No se descarta que se trate de un robo por encargo. Hay dos tipos con capucha roja, camisa así como estilo de estos polerones. Un tipo pasa al costado, se va directo a la puerta trasera donde está mi hija con el bebé, la hace bajar. Y el otro tipo va por la puerta del piloto a amedrentar y que mi señora se bajara, y que dejara todo ahí y se bajara. Siete y media de la tarde de este miércoles y la tranquilidad de este barrio en Conchalí se vio quebrada por los gritos de las víctimas y los asaltantes. Una madre, su hija y el hijo de esta de apenas 10 meses eran intimidados por dos asaltantes. Sus familiares no pudieron ayudar, siempre estuvieron bajo amenaza. Mi yerno venía llegando hace poco, había entrado como unos minutos antes. Y yo también estaba atrás en el patio, siento el grito, salgo y los tipos nos apuntan y nos dicen que nos quedamos ahí, que no nos movamos del sector. Pero esto no terminó ahí. En medio del delito, el esposo de una de las víctimas intentó simular que tenía un arma. No fue la mejor idea. Alterado, uno de los delincuentes percutó un disparo. ¡La pistola! ¡La pistola! ¡La pistola! ¡La pistola! ¡La pistola! ¿Qué pistola? preguntaba a viva voz. No había mucho más que hacer, ambos asaltantes se fueron con la camioneta. Pero cuando las víctimas recobraron algo de tranquilidad, lograron reconstruir el día completo y se dieron cuenta que algo extraño ocurrió varias horas antes. Ella me comentó en la mañana cuando llegó desde el trabajo que venía en la avenida, un poco, bueno, unos 200, 300 metros más acá de la avenida y que le dio esa sensación como que la quisieron acorralar y ella se fue hacia otro lado y no se vino a sacar directamente la casa y se quedó. Sensación de que era seguida incluso desde la mañana. De hecho, en las imágenes previas al delito, se logra apreciar que el furgón donde llegan los asaltantes ingresa al pasaje algunos segundos después, lo que hablaría de un seguimiento más bien a distancia. Nosotros, sí, bien, puede ser una hipótesis, pero hay que comprobarlo. O sea, son pequeñas aristas, pequeños antecedentes que tenemos que investigar. Y como bien le dije, nosotros estamos optando por la recolección de las cámaras de seguridad que existen en el sector. Imágenes que serán clave para determinar si existe un seguimiento desde horas antes y establecer de esa manera si es que existe un encargo para robar directamente este vehículo. Algo que es más común de lo que parece. Esto porque algunas bandas organizadas operan así. Crean una empresa falsa. Con esa empresa falsa crean facturas que son legales, pero ideológicamente falsas, que dicen la marca, modelo, color y número de chasis de algún vehículo. Con eso van al registro civil, inscriben los vehículos sin necesidad de tenerlo. Pero eso no es todo porque, atención, aquí se llega a los robos por encargo. Les dan las placas patente y después con eso le encargan a grupos externos de la organización que traigan ese auto, marca y modelo y color, porque ya le ponen la patente a los 20 minutos y el auto lo pueden comercializar. Por esto es que se tiene un listado de los vehículos más robados en los últimos 12 meses. Lidera este triste ranking el Kia Frontier, seguido de Nissan NP300 Toyota Hilux, Mitsubishi L200 y Nissan Kachkai. La mayor recomendación que nosotros como institución le damos a la ciudadanía es no colocar ningún tipo de resistencia, entregar el vehículo, porque primero que todo ante lo material está la integridad física del conductor y de las personas. Recomendaciones vitales en caso de ser víctima de un delito como este, donde ya vimos con tal de lograr su objetivo... ...